Bien, nosotros continuamos aquí en Revista Tele15, entrevista central de este día. Vamos a tener una conversación con Tony Herrera. Tony Herrera es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero además pertenece a la Comisión del Sector Eléctrico, ¿verdad? Dirección Política. La Dirección Política del Sector Eléctrico de la Fuerza del Pueblo. Así que le damos la bienvenida este lunes. Buen inicio de semana, ¿verdad? Muy buenos días, Gandelario. Muy buenos días a los amigos televidentes que hoy nos dan el gusto de vernos y escucharnos. Bueno, interesante tenerlos por aquí hoy porque todos sabemos que el pasado viernes se produjo lo que fue la juramentación del presidente Abinader y la vicepresidente Peña, Raquel Peña, para jurar por su segundo mandato. Entonces me gustaría, yo sé que su líder, el presidente Fernández, haría una evaluación de lo que fue el discurso de los anuncios que hizo el presidente de la República y me gustaría tener una panorámica, un adelanto, si se quiere, de parte suya de este discurso. Bueno, como miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, nosotros ese viernes nos reunimos precisamente como Dirección Política y escuchamos toda la palafenaria del discurso. ¿Lo vieron allá? Lo vimos precisamente reunidos. Reunidos porque al objetivo era para ver cuán nueva traía el presidente y de hecho trajo un escenario que para el pueblo dominicano fue nuevo definitivamente porque trasladaron precisamente de la sede del Congreso, fue trasladada a la parte del Teatro Nacional. Ahí tenemos un cambio radical e incluso se aseguraron de que no se le criticara por parte de la Constitución porque estaban violentando cosas, porque hicieron los reglamentos, cambiaron lógicamente utilizando la mayoría que tiene en el Congreso. ¿Le buscaron el bajadero? Buscaron el bajadero. Ya no podemos decir que es inconstitucional porque el presidente puede hacerlo, está autorizado. El bajadero es que el reglamento establece que se podría realizar en casos excepcionales un tema de seguridad, catástrofe nacional, se alegó el tema seguridad, hasta donde tengo entendido. Aunque también alegaron que el asunto era que la cantidad de personalidades que iban a acontecer o a ir al evento, ya no cabía precisamente en el Palacio del Congreso. Y por eso buscaron, pero cuando vieron la verdad tuvieron que pedirle a los diputados y a los senadores, traigan gente porque no podían llenar el evento. Pero definitivamente eso fue una nueva y la otra nueva fue el gran discurso que muchos dicen, gran discurso. Yo personalmente digo que fue un gran discurso que hasta tuvimos que irnos en 1963 a buscar un discurso precisamente de Martin Luther King de esa época y lo igualó prácticamente cuando comenzó a decir que las montañas, no decía las montañas, decía las playas, decía los sitios de acá, de República Dominicana. Fue un plagio completamente. Y para nosotros, en lo particular, vimos que fue más de lo mismo porque se repitió el discurso de los últimos dos años, lo repitió y si buscamos precisamente los últimos discursos, el presidente lo único que hizo fue ofertar cosas que ya había ofertado y aumentar en términos objetivos no reales, supuestamente las ejecutorias que había realizado. En términos objetivos, cuando decía que inauguraban algo, nunca decía o dijo que lo que estaban inaugurando era una parte de lo inaugurado, sino que estaba completa. O sea, según eso, nosotros vivimos o vivíamos o estamos viviendo un paraíso que no es República Dominicana. Puede ser cualquier otro país menos República Dominicana, porque allí se oyó, se escuchó de todo, pero cuando nosotros vemos real y efectivamente, te podemos ponerle el ejemplo, cuántas veces se ofertó precisamente que la segunda parte del metro que sale de allá de lo Alcarrizo iba a estar completado precisamente para, antes de que terminara el 2024, pero está muy lejos de que se termine. Ahorita veíamos un anuncio ahí precisamente de Montegrande, tú sabes que esa empresa fue inaugurada, aún faltándole todo el tiempo del mundo para completar, aún así de que nosotros no somos los que estamos invirtiendo como país, que hay una empresa que está dando los recursos y decía que para que se termine la empresa de Montegrande, tendría que aparecer cuatro años más muchas veces para que pudieran terminarla, porque está incompleta completamente, valga la redundancia. En términos objetivos, vemos que si chequeamos la parte de educación, nosotros escuchamos que decía que habían dado mantenimiento, remozado, unos 6.500 y tanto. escuelas, aulas y definitivamente nosotros no tenemos ni siquiera en el país entero la cantidad que él dijo, que a nosotros nos sorprende y realmente nos siente hasta la vergüenza ajena porque al presidente según lo que nosotros escuchamos y cuando tú haces las comparaciones te das cuenta de que al presidente le están diciendo muchas cosas que no son la realidad, o sea, si te dicen que tú le has dado mantenimiento a 600, a 300 y tantas, a 6.300 y pico de aulas y en realidad el país no tiene ni siquiera esas aulas instaladas, entonces hay una incongruencia en lo que tú dices, en lo que haces. Entonces, en cuatro años de gestión no hay una ejecutoria, no hay una acción que la oposición y en este caso la fuerza del pueblo pueda reconocer del gobierno. Bueno, si nos vamos a educación precisamente vemos que hasta el propio ministro, y fue ratificado, que es lo extraño, ¿no? Es el hombre que más critica la gestión precisamente del Ministerio de Educación. Pero entonces si tú eres el ministro que tiene que resolver cosas porque tú las criticas, entonces si tú tienes que hacer, no criticar. Y si nos vamos a salud, vemos que el presidente dice que remozaron una cantidad enorme de hospitales, pero también vemos que nosotros lo que tenemos es que deficiencia en todos los hospitales, en todos, no hay de nada absolutamente. Y para colmo, las camas, muchas veces cuando un dominicano va a asistir, la necesidad de que se le dé, le brinde, ¿no?, la salud o que se le ayude a recuperar su salud, cuando vemos que no haya ni siquiera cama para los dominicanos. Y las parturientas haitianas, bueno, la están llenando del cupo. Nosotros ya estaba leyendo que hay un 35% del gasto en cada uno de los hospitales que se va con las parturientas haitianas. Y ya no solo son la parturienta, son los haitianos en términos generales. Usted es miembro de la Comisión del Sector Eléctrico, ¿verdad? Yo soy, nosotros dirigíamos y somos parte del equipo de la Fuerza del Pueblo que maneja la parte de la Secretaría de Energía y Minas. De Energía y Minas, ok. Entonces nosotros somos miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. En esa área. ¿Cómo me evalúa usted entonces el cambio que se produjo en Energía y Minas? ¿Tiene alguna perspectiva en ese aspecto? Bueno, si desde el punto de vista administrativo, el nuevo incumbente, Joel Santo, es un financiero, es un administrativo, pero nosotros lo que sí podemos decirle a la población, de que si entre ser somos rancinos, que qué soterrado maneja el sector eléctrico, desde Punta Catalina, y este señor no haya venencia, como no lo había entre el anterior incumbente, Almonte, Toñito Almonte, entonces va a seguir pasando en el sector eléctrico, lo mismo que ha estado pasando hasta ahora, muchos apagones, mucha deficiencia, mucho escándalo, para ponerte un caso, en los cuatro años pasados del gobierno de Luis Abinader, del PRM, solamente en el de este hubo cuatro administradores, cuatro administradores, o sea que, o eran muy malos, o eran muy necesarios cambiarlos a otro sitio, porque ahí no nos hacía falta. Pero el tema, por ejemplo, la gente se está quejando, he visto quejas, como le denominan, del área de los kilómetros en la Avenida Independencia, con el tema de los apagones, he escuchado quejas, y viví, este viernes viví, el tema de los apagones, y ahí tengo yo que ser, hacerle un llamado, porque si así es que vamos a aumentar, a llevar el turismo a los 10 millones de turistas, pues creo que, yo estuve por la zona de Juan Dolio, sin mentirle, en lo que yo estuve allí, se fue ocho veces. ¿Casualidad de la vida? Ocho veces. Yo estuve precisamente en esa área, la semana pasada, por el lado de Juan Dolio, por ahí también, y corroboró contigo, que se fue bastante, y dice, oh, pero este sector turístico, 24 horas, ¿por qué está siendo afectado? Pues está siendo afectado, entonces, el tema de los apagones. Pero el presidente dice que no, aquí en el país no hay apagones. Y lo dijo en el discurso. De hecho, le sugerí, a donde me invitaron, porque es verdad, yo no tengo, donde me invitaron, que comprara un regulador. Sí, porque ese es otro problema. Hay gente que está sufriendo, porque tú puedes estar normalmente en tu casa, y de buena a primera se te sube la energía, hay un sobre voltaje, pasa de 220 incluso, se queman los aparatos electrodomésticos, y tú no tienes a nadie que gritarle. Y tú tienes que reclamar. Entonces, le pregunto por esto, a nivel de que, a usted que es un experto en el tema eléctrico, ¿han vuelto los apagones? ¿Hay quejas con este tema? ¿Cómo evalúa usted el desempeño del sector eléctrico? Vamos, no le voy a pedir los últimos años, sino en lo que va de año. Bueno, pero te puedo decir que precisamente, incluso lamentablemente, uno tiene que hacer historia precisamente con este gobierno, porque si nosotros en el 2020, cuando recibe objetivamente precisamente ya el control del Estado, el gobierno de Luis Abinader, el subsidio eléctrico rondaba los 700 millones de dólares, 800, y hoy día está 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea que ese subsidio ha aumentado de una manera bárbara, en términos objetivos. Pero si tú te pones a observar, o si tú observas, si nosotros no estuviésemos en la actualidad, Punta Catalina, no fueran apagones, aquí lo que tuviéramos fueran prendiones, porque aunque Punta Catalina se satanizó, ha venido a ser la panacea, la salvación del sector energético. Y fíjate que desde el principio de gobierno de Luis Abinader, incluso se quiso pasar al sector privado, no se hizo porque el pueblo separó cuatro piernas para que eso no sucediera, y se le iba a pasar al sector eléctrico. Si tú chequeas, después que cambiaron a Jaime Escuderno, que era el administrador de Punta Catalina, que tú recuerdes, y que yo recuerde, no han vuelto a poner un administrador de Punta Catalina. Y todo el mundo, por lo menos en el sector, sabemos que quien está manejando a Punta Catalina es Cerso Marrancini. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la decisión? ¿Y por qué? Bueno, definitivamente por ahí está el problema que había entre Antonio Almonte, Cerso Marrancini, y los cambios que se están viendo ahora mismo en el sector energético. Las pérdidas, en vez de bajar, lo que han hecho es aumentar. Si nosotros vemos un EDS, está por encima del 50%. Eso es inaceptable. Si las recibieron en casi 35. Mala. Que 35, no. En una distribuidora eléctrica, las pérdidas, pérdidas no técnicas, deberían estar rondando los 15, 14. Para ser aceptable. Para ser aceptable. Para que un sistema energético, una distribuidora, sea eficiente, o normalmente, tiene que estar rondando, repito, el 15% de las pérdidas. Pero hoy día rondan casi el 50%. Y, peor aún, no sé por qué, y bueno, quizá por el cambio de administradores, porque hay otra cosa que está sucediendo. Los gerentes administradores no son los que tienen el control. El control lo tienen, administrativo, ejecutivo prácticamente, cuando es al contrario. Los consejos administrativos en cada una de estas empresas eran los que desde arriba planificaban o aceptaban la planificación que le enviaban. Enviaba el ejecutivo y hoy se invirtieron los papeles. Quien ejecuta y decide, hasta un empleado, es de los consejos, el presidente del consejo. Entonces, el ejecutivo allí, ahora, si han resultado, que si tú vas a chequear la nómina, o qué cobras cada uno de estos incumbentes, desde el norte, desde el sur y desde este, óyeme, el único que ahora mismo está por debajo del millón, es el de este, porque está, entre comillas, no es un nombramiento oficial, si está solamente... Es temporal. Es temporal. Es temporal. Y por eso está en 400 y tanto, pero nosotros va a dar un millón y algo. Bien. Herrera, vamos a entrar al tema político, porque el tiempo se nos agota prácticamente, y no quiero dejar pasar la oportunidad, sabemos que el presidente tendría su discurso, ¿a qué hora sería? Para hacer referencia a lo que fue la locución del jefe de Estado, reciente, ¿cuándo el presidente Fernández hablaría? ¿Y en qué está la fuerza del pueblo? Porque el presidente Fernández, aparte de esto, como que no se siente por ningún lado. ¿Qué es lo que está pasando con la fuerza del pueblo? Para contestar de candelario, el compañero presidente, Leonel, va a hacer una rueda conferencia, una conferencia de prensa, hoy a las 11 de la mañana. A las 11. Acá precisamente en la Casa Nacional, Leonel Ventura. ¿No es la semanal? No, no es la semanal. No es la semanal. Donde nosotros tenemos que, cumpliendo con la ley, cumpliendo con los estatutos de la fuerza del pueblo, tenemos que renovar nuestras estructuras, nuestro cuadro dirigencial, y hemos dividido precisamente el congreso en dos partes. Un congreso donde va a visualizar y evaluar todos nuestros estatutos, reglamentos, línea partidaria, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Un referente. Por lo menos tenemos 17 mesas temáticas en las que cada uno de los compañeros y la dirección política que ya decidió la comisión, que la coordina el compañero Jerry Merán. Entonces, a partir de ahí, luego que terminemos esa fase, que incluso vamos a hacer una auditoría a nuestro padrón, porque tenemos que saber realmente con qué contamos, porque en las elecciones muchos llegan, ¿no? Cuando creen que un partido va a ganar, entonces llegan. Entonces, nosotros tenemos que saber que los que estamos somos los que estamos. Eso por eso. Y nuestras estructuras de direcciones de base, direcciones medias, etcétera, tenemos que volver a reorganizarnos para luego entonces pasar a lo que es la elección de la dirección central y la dirección de la dirección política. En eso es que estamos. Pero independientemente de eso, la fuerza del pueblo, a partir de hoy, arranca con su rol opositor y en el discurso o en la rueda de prensa que se va a ejecutar hoy a las 11 de la mañana, que va a estar encabezada, lógicamente, por el compañero presidente, a partir de ahí vamos a fijar la posición, aunque ya el compañero presidente dijo que el presidente, ojalá en estos cuatro años, pueda hacer que el pueblo dominicano tenga un gobierno que defienda sus intereses, que logre precisamente el bienestar que no ha tenido en cuatro años y que deje de maquillar las cifras y que deje de decirle mentira. Eso de mentira lo pongo yo, el compañero lo arregló un poquito más suave con respecto. El presidente es diplomático. Sí, sí, sí. Él es muy diplomático. Extremadamente dijo lo diplomático. Yo le hablo mentira porque cuando tú dices que tú vas a hacer algo que tú no vas a cumplir y vuelve y promete lo mismo que ya tú prometiste en cada oportunidad que te dio el pueblo de rendirla al pueblo dominicano y tú repite lo mismo, repite lo mismo y no cumple nada, pues entonces me entiendo que está. Entonces, lamentablemente, pero el presidente dice que sí, pero definitivamente, no sin decir que aumentó su ejecutoria, que si hizo un 10% dijo que tenía un 90% en todos los casos que habló. Entonces, lógicamente, hoy él lo va a especificar. No, mire este caso. O sea, va a responder punto por punto. Punto por punto. Este caso es sexto. Este caso es sexto. Este caso es sexto. Pues hoy a las 11 de la mañana lo va a hacer. Bueno, pues gracias a Tony Herrera, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y miembro también del sector eléctrico, de esa importante entidad política, quien estuvo hoy con nosotros. Hasta aquí nosotros llegamos a invitarle a ustedes para que mañana a partir de las 8 nuevamente nos acompañen. Tendremos un programa igual de interesante que el de hoy. Así que pásenla bien y muy buenos días.